Bien, la pregunta es obligada y tengo que hacerla. ¿Hay algún Drastafari en la sala? ¿Así, a primera vista? No. A primera vista no, pero Drastafari de corazón. ¿Es un tete de pulmón? Yo qué sé. Sí, sí. Yo creo que todos de corazón, ¿eh? Vamos a tocar los temas de Bob Marley, Bob, como me gusta a mí llamarlo, con él. Bob, Bob, Bob. Y el tema se llama Is This Love, con él también. Is This Love, con él también. Por favor. Casi, a primera vista no, pero a primera vista no, pero a primera vista no. Comenzar. Es decir, bueno, punto, ya está. En la próxima vez, ¿qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!